Hola a todos. Aquí otra vez retrasado en subir un vídeo pero que más da, bueno esta vez les traigo algo más diferente, algo más nuevo, que espero que les guste. Y de que va esto, bueno me puse a analizar todos los fangames de FNAF que había en la Play Store y en Gamehawk para subir otro vídeo de fangames de FNAF que debes jugar, pero, me tope con la sorpresa de que la mayoría eran fangames mal hechos, mal diseñados y que son injugables. Así que me di a la tarea de analizar todas esas aberraciones que se encontraban, pero ojo, no todos son malos había algunos muy bueno, pero quien los creo les echo a perder su chiste. Así que bueno dejando de hablar aquí, te traigo los peores fangames de FNAF, edición Play Store. Five Nights at Pizzeria 2 Bueno, que puedo decir sobre este juego, tiene gráficos buenos, ambientación buena, y un buen sonido. Pero que es lo que pasa, bueno, al parecer al creador no le importó joder el juego, ya que el juego está diseñado básicamente para generar anuncios. Si para generar anuncios. Pues el juego está perfecto pero creo que no debió hacer eso, su juego iba muy bien. Y pues bueno, solo tiene un personaje algo que también lo debió pensar el creador, además de que está algo bugueado y puede haber posibilidades de que este se desaparezca. Ay por cierto la batería se gasta muy rápido, ¿para qué? Pues para generar más anuncios, algo que tal vez no fue buena idea, pero bueno este juego lo pasó está decente, e incluso te lo recomiendo jugar pues si está algo entretenido, pero ojo eso si apaga tu internet, o tus datos para poder jugar más bien y sin interrupciones. Número 11 Five Nights at Pizzeria Bueno este es el primer juego del anterior mencionado. Y como dicen lo primero es mejor que lo segundo, pero aquí es al revés, pues nos encontramos con Five Nights at Pizzeria, este juego para empezar es igual al anterior con la única cosa que tiene gráficos algo decentes. Ambientación Bueno en este juego solo tiene una canción de fondo muy fuerte, y algo que no va con este tipo de juego, pues no hay literal nada de sonido, nada de clics, ni del menú. Solo una canción de Kevin MacLeod, que por cierto es la única que se escucha a lo largo de este juego. Eso si, nunca escuché el Jumscar del personaje, pues estuve analizando algunos detalles y me llevo la sorpresa de que ya me pase el juego, pero no morí ni una vez, no se si esto es del juego, o de otra cosa. Personajes Solamente tiene uno y es un conejo algo raro, pues se buguea a cada rato, atraviesa paredes y nunca te mata, que puedo decir de esto, pues no se si el creador se le olvido programar eso, o otra cosa, pero bueno esta decente, lo puedes jugar como para reirte, pues el conejo hace la te pose a cada rato, y ademas de que puede atravesar puertas. Este juego lo paso, esta decente. Pero ya es tu decisión si lo juegas o no. Bueno este fue Five Nights at Pizzeria, numero 10. Valdi Angry Teacher, uff, creo ya empezamos algo mal. Bueno, para empezar. Esto no es un juego. Si, como acaba de escuchar esto no es un juego, esto es un simulador de ver anuncios. Bueno dejando de hacer estupideces, el juego no esta mal, pero hay varios problemas. Primero, porque no podemos jugar bien, el exceso de anuncios, gráficos algo básicos, el juego solo funciona con internet, necesitas pagar para quitar anuncios, tiene bugs innecesarios que solo son un supuesto problema del juego y para eso necesitas ver un anuncio. Y bueno, algunos dirán que porque lo deje en este puesto, bueno el juego cumple con su función, si funciona. Ahora cambiando de tema, la ambientación. No tiene, solo los sonidos de los clics y los botones, que bueno están bien, aunque eso si, los sonidos son del FNAF original, que bueno está bien para ser un juego normal. Personajes. Solo tiene a uno y es Valdi, que bueno está algo raro y bueno pues está bien, ahora el único problema es que el sonido de la regla es muy pero muy fuerte, eso era innecesario pues no sirve como para guiarte si está lejos o cerca, el sonido siempre sonará así. Pero bueno algunos dirán que hacer un juego es difícil. Si, si es difícil hacer un juego, pero si se supone que te estás enseñando a crear juegos, debes de tener al menos experiencia en programación, tuviste un maestro y una computadora para aprender programación, y aún así no son ni para darle algo de tiempo al juego. Pero bueno pasemos a siguiente puesto. Número 9. Bueno, para empezar este juego es de Joy of Creation, pero le bajaron la calidad y simplemente lo pusieron para móvil. Pero bueno no hay que hablar mal de este juego, pues aunque tenga unos diseños y gráficos algo bajos. El juego funciona y cumple con su funcionalidad. Pero eso si, hay cosas que la mera verdad cagaron el juego. Para empezar, los personajes. Solo hay dos y se repiten en algunas ocasiones, estos son, Patrucio con pelo de Goku y algunas veces baila. El otro es chica pero esta tiene los colores invertidos, algo que no le cambia nada. Ahora cual es el problema, pues los personajes están inmóviles y solo hacen la T-Pose. Pero bueno eso da algo de gracia. Ambientación. Bueno no hay mucha, solo el sonido de los Jumscares, que bueno son muy malos y solo es una imagen. Ah, pero ojo, ojo. Este juego tiene unas cosas que lo cambian. Para empezar, si lo juegas con internet, será más jugable y con más cosas, pero eso si estará repleto de anuncios invasivos, algo bastante molesto. Pero si de lo contrario, si lo juegas sin internet, será más cómodo pero más cagado. Pero bueno este juego te lo puedes descargar, aunque no es mi culpa si le entra un virus trollano. Número O. Five Nights No Talone. Bueno para empezar este juego no es malo. Y aquí viene la razón. Pues este juego se ve muy bien, tendrá los gráficos algo bajos, pero porque está en este puesto. Bueno el juego no tiene nada de anuncios y algo que te interrumpa durante la partida, pero aquí el problema es que el juego es injugable. Sí, injugable. Pues, tiene personajes variados, son, por así decirlo, originales. Aunque este no es el problema, como ya había dicho, la dificultad de este juego es muy pero muy difícil. Pero bueno, ¿qué tiene de bueno? Bueno este juego cumple con su función, la cual es que todo esté correcto y no haya bugs. Ambientación. Muy bien está esta decente aunque, debieron poner banda sonora para los personajes, pues se esconden muy bien en la puerta algo que no está al alcance de la vista, pero bueno. Este juego no es el único, pues apenas comienza esto, la siguiente fase será la ya marca lo más malo. Número 7. Ninchat Survival Island 3D, vaya aquí comenzamos con lo más malo. Y lo digo de esta manera pues para empezar. Nunca entendí que es lo que se debe hacer, pues nunca pasa nada, estuve intentado buscar una solución para esto pero no. Bueno analizando. De personajes, todos están muy raros algunos deformes, y no tienen chiste, aparte de que el juego intenta darte una dosis de miedo pero esto es lo contrario, el mismo juego se bujea, y te mata instantáneamente. Ambientación, bueno que puedo decir está muy pero muy fuerte el sonido. Algo que debió cambiarse. Pero bueno, que puedo decir más, solo es juego común, que supuestamente, tiene una historia muy terrorífica, pero son puras huevadas. Pero bueno ya es tu decisión si te lo descargas, pues no es mi culpa si le entra un virus. Número 6. Muy bien, está muy chula. La cámara, la cámara 7 no sirve. La cámara, la cámara 7 no sirve. Vaya, creo que ahora si esto se puso raro Five Nights at Boscos, un juego no terminado y ya está lanzado para descargar Bueno dejando de hablar mal, este juego la mera verdad, no se que le pasaba al creador cuando creó esto Pues el juego es básicamente imposible, no se puede pasar Pero ojo, el juego tiene sus detalles, que bueno, solo por el detalle de las puertas Es muy bueno, pero aún me decepciona que la oficina esté muy pequeña y no haya movimiento Ahora, el juego creo que fue hecho mal a propósito, pues ni siquiera en el supuesto modo de juego llamado reparación No le pusieron techo al cuarto Pero bueno, dejando de ver las cosas malas También tiene sus cosas buenas, que bueno Solo es el sonido, eso le quedó muy bien El sonido de las puertas, luces, cámaras, y el sonido de los Jumskare El sonido es lo único perfecto Pero bueno, de eso en todo fue lo que descarto Ahora, este juego es recomendable Bueno esa ya es tu decisión, yo no sabría que decir Pero bueno este fue Five Nights at Boscos, número 4 One Night at Horror Playhouse Vaya pues quien creo esto, en serio quería ser un comediante Eh, bueno, hablando sobre esto Un juego mal hecho que al parecer fue hecho mal a propósito Todo hecho en Paint y Sandra que programa uso Pues la programación estaré mal hecha Bug por todos lados Vaya no podría decir más sobre esto Simplemente malo Pero bueno, que tiene de bueno esto Si lo calificaríamos como de mejores Fangames de FNAF creo que este queda muy bajo E incluso creo que quedaría en primer puesto Pero no, al parecer apenas funciona algo que descarto Pero de ahí en adelante nada más Bueno esto fue One Night at Horror Playhouse Número 3 Four Nights at New Mares Bueno este juego lo pude haber puesto en puestos anteriores Pero aquí va la razón por la que está aquí El juego cumple con su funcionalidad Pero Como se miraba el juego Al parecer los programadores lo hicieron muy rápido Queriendo sacarlo Algo que bueno estuvo mal de parte de ellos Pues el juego iba muy bien Pero que es lo que pasa El juego está repleto de bugs Sonidos innecesarios y muertes falsas Al parecer este juego te lo puedes pasar con solo hacer esto Y si creo que se les olvidó programar la muerte del juego Pero bueno Un fracaso que se podía arreglar Pero al parecer a los programadores ya no han visto por el juego Pero bueno esto fue Four Nights at New Mares Número 2 Ahora Para el puesto final Unos de los juegos que no fue terminado Está hecho mal a propósito Y el peor enemigo de todos Los anuncios invasivos Por eso como último puesto Y lo peor que te puedes encontrar en la Play Store Tenemos a One Night with a Donkey En serio Quien creo esto debe ser muy comediante Pues aparte de los chistes mal realizados por el juego Esto le queda muy bajo Bueno calificando esto porque cada que lo recuerdo Me da mucha pena ajena Los gráficos muy decaídos Y que hay que decir de parte de los personajes Solo el burro y el camión se mueven Los demás están parados y no hacen nada Vaya decepción de este juego Me espera más Pero al final resultó ser todo un fracaso Pero dejando de hablar mal ¿Qué tiene de bueno este juego? Pues déjame decirte que lamentablemente este juego Es bastante malo y de bueno no tiene nada Pero bueno Este fue el último puesto Aunque aún quedan más por descubrir Número 1 Ya para finalizar con este video Quiero agradecerles a todos por el gran apoyo que me han dado Ya somos más de mil suscriptores en el canal Muchas gracias a todos por los que me han apoyado Y para finalizar ya esto Unos saludos Y bueno Un saludo para TheRout Doctor Esqueleto Pepe Investiga TheBlueEnderman Cruzito YT Thermo SonicGamer YT54Pro MrShowGameplays Y Adriano Player XD Estos son los que pude encontrar Pues Tenía más Pero están perdidos en los videos Espero en un futuro Traer a todas las personas Que bueno Un agradecimiento a ellos Participar aquí Y bueno Esto ha sido todo el video Los veo Luego